hola chavales tenemos aquí una replay del fuso vamos a hablar un poquito de poca cosa que ya sabéis que no es mi especialidad pero bueno a ver si por lo menos ayuda un poco a la gente que está con este barco porque hay veces que si no sabes usarlo te pueden volar en nada somos top tier batalla tier 6 y ter 5 hay portaaviones portaaviones que nos va a ignorar por completo y nada que tiene el fuso el fuso destroza barcos siempre que podáis usar y penetren evidentemente siempre que penetren los cañones podéis matar cualquier cosa sobre todo cuando está cerca cualquier cosa que se os ponga de una salva si penetran todos los cañones aquí tenemos ahora a un jaguar y un fukki que están tirando para delante y se está acercando un destructor porque lo otro se está tirando que le vamos a tirar a ciegas y lo que teníamos que estar haciendo es intentar de matar al con y cosa que he malgastado una salva en el td a ciegas que podía haber invertido en el con y que tiene hidro y se está acercando así que vamos a girar ahora intentando de zoscarle me parece a mí que el con y no sabe lo que era un fuso no debe de conocerlo mucho o los fusos que se encuentra pasan de él aunque bueno siempre hay las overpens para compensar hacemos falla una el tío ahora parece que dice tírame del otro lado el fuso tiene una capacidad de recarga bastante superior a todos los oponentes arcos lo normal es que tenga 30 aquí se estaba parando pero ha acelerado a tiempo no se ha esquivado la salvo otra vez y es que nosotros tenemos seis torretas dobles son muchos cañones patir 6 un rango de 21 como 8 sin avión de espoteo es el barco con más rango de su tierra o sea que podéis estar haciendo sniping sin tener nadie aquí volvemos a malgastar una salva en el hat su intentando de ayudarlo podríamos haber hecho un destrozo y sólo nos queda una cosa que podríamos haber aprovechado otra vez en el con y que está demasiado cerca de los muestros y tiene la hidro para proteger mejor a los dedes deberíamos de haberle tirado al con y que haberlo sacado de en medio la está pegando al jaguar vamos a pegarle ahora tiene una parábola que pasa por encima de las cosas con bastante facilidad incluso a 10 kilómetros y ahora sí ahora como ya tenemos al con y fuera y el mini casa se está alargando y todos los demás también como el nuevo méxico está con la popa hacia nosotros le vamos a hacer una mierda de daño y el con y a esa distancia nos va a romper muchos proyectiles o le vamos a fallar le tiramos al ranger que es muchísimo más alto y más fácil de pegar y así nos ahorramos la molestia de estar lidiando con aviones toda la partida elevada 21.500 casi y le quedan otros 21.000 de la siguiente salva todavía el tío está acelerando ya veis que casi tenemos la recarga otra vez de los cañones la isla por si las moscas que estamos muy juntos calculamos esperamos a que pase la isla y ahora entre las dos lanzamos y 22.000 de daño que tiene y 22.000 de daño que se levantó 21.500 porque alguien la estaba pegando también a la vez los enemigos se piran vamos a seguir empujando que tiene el fuso que hasta que mejoráis el timón y ganáis algo de vida con el casco b puede ser puede ser muy muy odioso digamos aquí la tiramos y otra vez hemos calculado mal como el culo más bien estaba el barco parándose le hemos tirado demasiado alante pero bueno la primera mejora que podéis poner en el fuso sería la de propulsión porque son tres nudos más y se nota con tres nudos más cuando tenéis la mejora de propulsión podéis pillar cualquier acorazado de vuestro tíger es que vais a ser más más rápidos que ellos entonces bueno depende de cómo juguéis no lo suyo sería ir por el casco primero pero si vais a andar a tirar para adelante como hago yo pues la propulsión primero yo ya tengo todos los todas las mejoras el equipamiento al máximo y aquí lo que me está extrañando a mí es que no veo disparos del nuevo méxico ahora sí ahora me ha pegado se ha hecho notar pero es que llevamos cinco minutos detrás de él y no veis todo no ha visto nada no he visto nada es que no veía ni proyectiles volar pero bueno se le está acabando el mapa en algún momento tiene que girar lo que tiene el fuso es esto si queréis usar los seis cañones tenéis qué cronometrar que el enemigo haya gastado ya su salva para poder girar y usar todos tenéis que controlar esto y el mapa muchísimo por eso lo de llevar la alerta objetivo prioritario no para saber cuánta gente se está apuntando y saber si es un buen momento de girar y usar vuestros cañones por completo o simplemente usar la mitad de ellos posicionando os con la prueba ahora vamos a girar porque no voy a ir hasta el borde a andar a secundarias con el nuevo méxico y vienen todos los enemigos del norte que están pegándole un repaso a todo el mundo allá así que vamos a dirigirnos hacia b mientras le seguimos pegando a este el pio otro pues está haciendo exactamente lo mismo ahora le estoy enseñando el costado me podría reventar porque el fuso es que la armadura es una chusta por eso es complicado y la gente se queda a máximo rango disparando pero es que el tío me parece si el tío decide no dispararme a mí le tira el piotr le tira el piotr ahora le apuntamos con todos los cañones hemos tirado esos delanteros que estaban primero y ahora lo rematamos con los de atrás tres torretas traseras uno menos viene un conic que no sé que se le ha perdido para volver hasta aquí había escapado y ahora vuelve pero bueno vamos a darle un saludo no tendría por qué darle al avión pero le hemos dado igual vamos a dejarle el conic para otro van los tiros demasiado atrás le hacemos una mierda y ahora lo rematará el piotr galison y el se está yendo demasiado por ahí no sé si se ha dado cuenta de que el porta ya no existe no sé que se le ha perdido por ahí más que encontrarse en nueva york y un robot boludo si ya que están más el pensacola full de vida ha sido de decisión de él si quiere morir que muera nosotros vamos a mirar para el amigo leander salvaba 19 kilómetros casi ni el avión de espoteo ahora ahora ya estaría dentro del rango aunque no lo tuviésemos encendido y esto es lo que tiene ya veis una random a un crucero ligero lejos y es que ciudadela tío este barco con la cantidad de proyectiles ya veis ahora empieza a maniobrar de nuevo y ya tenemos la recarga es que ya estamos listos otra salva que se le ha llevado el porta es que el potencial de fuego que tiene el fuso es para usar todos todos los cañones por completo siempre que no se estén apuntando tenéis que controlar yo os digo mucho el mapa para no exponeros porque el barco come daño por todos lados han salvado todos los torpedos esta es una división buena de mdt no sé si conocéis el clan yo la verdad que no pero me lo dijo escipio que son buenos y el t61 que ya está flanqueando ya está a la izquierda del nueva york por línea 3 debe de estar en f3 el tío pues ese debe de estar aniquilando a todo el mundo en la ova el no sé si era un minicace o que era nuestro que estaba escapando por allí debió de hacerse los a todos más alguno arriba en b y ahora se encuentra en nueva york nueva york casi con media vida ahora pide apoyo no sé por qué te estás metiendo en nueva york pero bueno tu decisión revolución ya se queda parado galisoniar se va al garete y vamos 6 contra 3 ya somos 5 para 3 sigue pidiendo apoyo en nueva york si hubieras tenido los cañones por allí presintiendo que venía el t t61 que era más que visto desde que se había visto en línea de pues no te habrías muerto lo habrías volado esa cola que viene sin camuflaje ya lo habéis visto antes vamos marcha atrás los acorazados bueno el que queda ya no nos puede disparar de momento en esta posición vamos a intentar de pegarle al pensa pensa que se frena y gira y nos esquiva todo porque he tirado como el culo otra vez demasiado adelantado siempre la costumbre de los acorazados americanos con ese proyectil tortuga que tiene el pensa no creo que vaya a venir para el sur irá para b irán los tres a capturar b nos queda aquí el nueva york ya estamos 3 para 3 de 3 para 3 ahí va una salva parece que se ha salvado el piotr le dispara el pensa también y placa ya somos 2 para 3 de 6 para 3 queramos ya somos 2 contra 3 menos mal que el ranger era por una vez un porta aviones habilidoso que nos ha tocado en el equipo y no en el enemigo nos viene el nueva york pero el nueva york no me interesa cuando hay un pensacola de costado vente aquí pensacola a ver si no le damos demasiado adelantado esta vez sí que le damos overpen, penetración y rebotes la verdad que estoy tirando como del culo pero bueno nueva york ahora no nos tiene tiro va a esperar a que pase la isla y nosotros vamos a aprovechar otra salva palpensa que ahora está de frente estamos tirando demasiado rápido podríamos haber esperado que girara un poco más le hemos fallado 2 overpen, 4 rebotes ahora el que nos falla a nosotros es el el nueva york que nos tira demasiado al morro tenéis que tirar entre las torretas de la torreta 1 a la torreta 6 es en donde recibe daño en donde llevan las alas de munición puede producir detonación al acorazado romper una torreta Ciudadelas ahora de la torreta hacia la popa o de la torreta hacia la proa vais a ver overpens ahí no hay Ciudadela ahí vais a hacer una mierda de daño tenéis que tirar debajo de las torretas delanteras o de las traseras ya que después en las centrales entre la superestructura pueden, podéis encontrar la protección antitorpedo y van a romper los proyectiles he tirado de una en una intentando de salvar la mitad de las torretas para pegarle al pensacola y ver si podía hacer un doble golpe pero he tenido que gastar todas las torretas con el nueva york ahora sí se pone a huevo tra 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 y la última ahora sí que no hubo, bueno hubo overpens igual pero para un proyectil que penetra ya veis una penetración es Ciudadela asegurada es que es una achetada este barco contra cruceros nos viene el T61 por la dirección que llevábamos habremos de esquivar los torpedos todos seguramente uno va para abajo y otro va pensando que yo iba a escapar de él hacia el Ranger que escaparía de un destructor al verlo ahí van los torpedos me ha tirado como si fuera a girar para cualquiera de los lados pero no aquí no giramos y ahora le intentamos de zoscar y no le damos ni uno tres por abajo uno por encima va a maniobrar porque es que le da la maniobra ahí seguro maniobra vuelve a girar por completo podríamos, no tenemos ni por qué ir a por él simplemente quedará aquí estamos a una distancia en la que va a salir por cualquiera de los lados y podemos matarlo de sobra con doce cañones ya visteis que si tiráis dos torretas a lo mejor tenéis mala suerte en la dispersión pero es que tirando las seis de seguro que tres impactos se los va a llevar y se va a morir que pasa que el ansia me puede y vamos a tirar para adelante en la posición en la que está no creo que le tenga no creo que tenga ángulo para tirar torpedos la mayoría de los destructores de tier 6 tiene una mierda de ángulos de lanzar torpedos está el porta porta tío no ataques de frente vete al centro de B atácale de lado que el tío está contra una isla si le haces girar hacia B me da el culo y no me tira torpedos aquí yo pensaba que no tenía ángulo pero si el tío estaba angulado suficiente para lanzármelos hemos tenido suerte que sobrevivimos gracias a que ese torpedos se lo ha comido la isla si no podría hacernos un devastador pero mira no tenemos más curas pero es que no hacen falta el tío no se va a mostrar para que nosotros lo matemos está en rango de pintarse por cercanía así que ahora es comida para portaaviones si es que lo ha matado para 3000 de vida lleva 3 minutos atacándole ahí le va otra vez aviones de frente tío pero atácale de lado por dios es que no se entrará eso en la cabeza aquí parece que va a salir pero es que no sale no sale sale que llevamos 5 kills y como se ponga a huevo lo vamos a volar aquí si se le da por intentar de lanzar torpedos le vamos a pasar por encima a ese pedazo de ley de isla y lo vamos a pegar con las torretas así que no lo va a hacer evidentemente y por atrás no le va a dar tiempo de venir el portal ya se lo cepilla y bueno vamos ahora os enseño lo que va a ser mi comandante porque de momento tengo 12 puntos el comandante que llevaba es de 12 no llevaba objetivo prioritario sino que llevaba mantenimiento preventivo después llevo giro de cañones la tercera la de reparación anti incendio después le ponéis la otra de los otros dos puntos para reparar antes también torpedos incendios y las que me quedan sería entrenamiento de fuego avanzado para hacer más daño con secundarias en caso de que algo se acercara que lo dudo pero lo que también bustea es un 15% la la antiaérea que antiaérea en tier 6 sí que vais a encontrar un montón de portaaviones siempre aunque no haya misiones en tier 6 siempre hay porta y la otra sería superintendente con eso 12 puntos los 4 de entrenamiento de fuego avanzado tendríamos 16 y los 3 de superintendente 19 las mejoras entonces yo os dije podéis poner primero de equipamiento del barco desarrollar primero el módulo de propulsión para ganar 3 nudos y así pescar en velocidad a cualquiera que se intente de escapar nadie se os irá de rango si tenéis eso sin tener que usar el avión siempre vais a tener una velocidad superior a ellos para poder alcanzarlos y que nunca escapen o simplemente hacer como se hace siempre de poner primero el casco B casco B os da mejor giro de timón y os da vida bueno el giro de timón no estoy seguro me imagino que sí porque lo da siempre y bueno de mejoras lo normal las torretas se pueden incapacitar o sea que lleváis ese módulo de primero para que se reparen un 20% antes porque lo demás no tiene giro de giro de torpedos y eso no nos afecta después tenéis el slot 2 y el 4 anti incendio porque es un barco que arde mucho sufre muchísimo por incendios y en el tercero ya que tenéis un rango y una velocidad de recarga absurdas absurdas en el buen sentido pues que menos que poner un poquito más de parte del módulo para mejorar la puntería un 7% por si lleváis el módulo de tiro y nada os dejo ahora con el resultado ponemos el resultado ya veis 197.000 que hemos hecho confederado el dreadnought tenemos kraken gran calibre que más se puede pedir 1200 por encima del segundo de la partida aunque el ranger lo ha hecho muy bien pero vamos que un fuso bien llevado es una máquina de destruir incluso en tier 8 y nada espero que os haya quedado un poco más claro el fuso que puede ser blandito si se lleva mal pero bueno unos pocos consejos aunque no siempre me los aplico a mí mismo mira os dejo hasta el siguiente vídeo o directo que la paséis bien hasta luego hasta luego todo 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 todo